Platillos veganos para la playa. Para un cóctel de champiñones, necesitamos 400 gramos de champiñones crudos cortados al gusto para marinarlos con el jugo de 4 limones. Mientras en un recipiente ponemos 2 tomates rojos picados, una cebolla, un manojo de cilantro, los champiñones marinados y agregamos 1 cuarto taza de jugo de limón, media taza de salsa katsu, el jugo de una naranja, una cucharadita de sal, dos cucharaditas de salsa picante y sugerencia, una cucharada de aceite de oliva extra virgen y otra de canola por el omega 3. También puedes añadir una cucharada de alga nori triturada en la licuadora para darle sabor a mar. Mezclamos y refrigeramos. Para unas tiritas sin pescado, cortamos en tiras finas 250 gramos de setas y las ponemos a marinar con una y media taza de jugo de limón por 15 minutos. Luego cortamos un pepino al gusto sin semillas, añadimos un trozo de cebolla morada picado, el pepino, sal de mar al gusto, una cucharada de aceite de oliva extra virgen y otra de canola, una cucharada de alga nori triturada, mezclamos y agregamos un toque de cilantro. Para un aguachile de champiñones, ponemos en la licuadora 3 cuartos taza de jugo de limón, una cucharada de aceite de oliva extra virgen y otra de canola, un chile serrano, un ramo de cilantro, un diente de ajo grande, una cucharadita de sal y un cuarto cucharadita de pimienta negra molida. Luego cortamos 250 gramos de champiñones cremini y en un recipiente colocamos unos trozos de pepino, los champiñones, cebolla morada al gusto y una cucharada de alga nori triturada. Bañamos con el caldo y acompañamos con tostadas y aguacate. Para un rico ceviche de lentejas alto en proteína, necesitamos una cebolla mediana picada, un pepino, un tomate rojo, un ramo de cilantro, dos tazas de lentejas cocidas frías y sin caldo, una cucharada de aceite de oliva extra virgen y otra de canola, sal de mar al gusto, un cuarto taza de jugo de limón y una cucharada de alga nori triturada. Acompañamos con tostadas y aguacate. Y para unas pescadillas de garbanzo, desofreímos una cebolla mediana picada, luego añadimos dos dientes de ajo finamente picados, de dos a tres hojas de laurel, un poco de orégano al gusto, cuatro tomates rojos medianos picados, un pimiento morrón grande finamente picado, tres tazas de garbanzos cocidos, agregamos sal al gusto, un toque de pimienta negra molida, de una a dos hojas de alga nori trituradas en la licuadora, un ramito de cilantro picado, y ya podemos armar las pescadillas de garbanzo colocando una porción en cada tortilla de maíz. Las puedes freír en aceite vegetal, o si lo prefieres en freidora de aire, barnizando con un poco de aceite las tortillas. Ya solo agregamos aguacate, limón, y puedes acompañar con col blanca y tu salsa picante favorita. Para ver los detalles de cada receta, recuerda revisar el canal de YouTube Comer Vegano, o adquirir los recetables digitales en la página web comervegano.mx.